Saliendo de las instalaciones del Canal 44, son la una y media y acabo de salir de las instalaciones del Canal 44 de Televisión, aquí en Ciudad Juárez, en el programa Entrevistas con el Público. Y aquí venimos por la avenida Panamericana y vamos rumbo a mis oficinas, a mis camerinos que están allá en la avenida de los Aztecas, casi esquina con la calle Tetzales. Fuimos a pagar el cheque de los enfermitos y me siento muy acalorado, me siento muy caliente, muy acalorado. Gracias. Gracias por tanto amor que le dan a Merengue. Esto lo voy a meter a mi canal de YouTube. Ahí se los dejo para que amen y quieran al Merengue. El Merengue en algún tiempo ya no va a estar en este planeta. Algún día tengo que dejar de respirar y por eso hago estos videos, porque quiero dejar huella para que otros se inspiren en ella. Gracias Juárez, gracias a todos ustedes que de una u otra parte me contratan para que tenga trabajo. Lo que tengo que hacer para comer, ¿verdad? Ni modo, soy comediante. Soy comediante de prensa, radio y televisión. Veanme todos los lunes de 12 a 1 de la tarde por el canal 44 aquí en Ciudad Juárez y de 8 a 8 y media de la noche por 800 AM Radio Cañón. Plataforma internacional transmitiendo para usted a Estados Unidos, México y parte de Centroamérica. Saludos a nuestros amigos de Facebook y a nuestros amigos de canal de YouTube, Payasito Merengue. Cuando son la 1 con 30 minutos y agradecemos mucho a todos los que vienen aquí alrededor de nosotros, al que venden los periódicos y a todos ustedes que nos ven a todo el mundo. A todo el mundo quiero decirle que sea feliz, que sea contento, no con merengue, la que es negativo y que nomás anda llorando, que se le quedó la pila, que se quedó sin pila, que ya la garantía se va a vencer, que ya se fregó el sinfín, que ya se... etcétera, etcétera. Como dice don Arnaldo Cabada de la O, saludos a Hugo Argomedo y a Martín López, a doña María Berta Martínez, a Alexis, a todos los de trabajo social del canal 44, a mis amigos de Radio Cañón, a Gaby Martí, saludos, a Colmillito, a todos ustedes. Esta fue la transmisión del canal de YouTube, Payasito Merengue. Gracias por estar con nosotros. Bye bye.